Están cansados Esta canción dedicada para todas las mujeres que esta noche nos acompañan Mujeres que tienen los ojos preciosos Así como tú Como tú y como todas ustedes Todas las chicas que tienen los ojitos negros Eso suena Así, vamos a bailarlo Música Ojos negros de mi samba perdidos por ti Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Música Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando A que yo viva tomando He de ir guambrita llorando por ti Ay, 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 sammita llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros que me hacen llorar Música Música Y el grito de todas las mujeres Música Ojos negros de mi samba perdidos por ti Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Música Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando He de ir guambrita llorando por ti Ay, 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 sammita llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros que me hacen llorar Música ¿Dónde está toda la gente de la copa en esta noche? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Y diciendo para la cena de este lado ¡Sap! 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 Arriba, arriba, arriba ¡Eso!